¡Suscríbete! De haberte dado un poco más de lo que vos me das A mí no te preocupes, pero no preguntes más Me niego a responder lo que esperás Puede que estemos actuando bien ¡Qué porquería esta hermosa sensación! Los dos sabemos que podría transformarse en realidad Y qué manera de reírnos además Y cuánto esto, cuánto aquello, todo lo demás Más divertida, más relajada, menos consumida, no planificada Cuánta utopía ridiculizada hoy ¿Qué estarás pensando? ¿Estás imaginando más? Y puede ser, está bien ¿Qué estarás pensando? Si vieras que contenta estabas ¿Para qué preguntas? Todo lo que quiero dar Después vemos lo demás ¡Uy! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué preguntas? ¿Para qué preguntas? ¡Uy! ¿Para qué preguntas? Todo lo que quiero dar Después vemos lo demás ¡Uy! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué preguntas? ¿Qué estarás pensando? ¿Qué estarás pensando? ¿Qué estarás pensando?